Rosy el chri el chri, naiteca, no mi cosa minta pasa yo Rosy el chri, naiteca, no mi cosa minta pasa yo Rosy el chri, naiteca, no mi cosa minta pasa yo Rosy el chri, naiteca, no mi cosa minta pasa yo Rosy el chri, naiteca, no mi cosa minta pasa yo y 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